¿Qué hacemos con esto? Están atados. La verdad que me encantó ver varias personas que dijeron, ¿no? Los otros problemas tienen que ver con la educación y la calidad educativa. Por eso, digamos, el foco tiene que ser la educación. Hoy en la Argentina la mitad de los pibes no termina el secundario. La mitad de los pibes no termina el secundario. La mitad de los que termina el secundario no comprende textos. O sea, tenés un sistema que no cubre a todos y a los que cubre, los cubre mal. Eso tiene que ser el centro del debate, porque la inseguridad tiene que ver con la mala educación. ¿Cómo estamos en el ranking a nivel de educación, María? No, tengo el dato preciso. ¿Fue esto 59? Sí, 59 en el ranking PISA. ¿De cuántos países? De 65. Prácticamente en el fondo. Sí, estamos muy abajo en el ranking PISA. Ahora, yo te quiero preguntar también, aprovechando, lo que está pasando no solo en Ciudad, sino en Provincia de Buenos Aires, que al parecer no van a arrancar las clases. Se está hablando de paro por tiempo indeterminado. Sí, pero en Provincia... Pero, digo, relacionás el hecho de que no comiences las clases, de que haya permanentemente paro, con que haya transferencia permanente de la educación pública a la privada, que aumente permanentemente la matrícula privada. Absolutamente sí. Mirá, nosotros le mostramos a los sindicatos en la ciudad, los sindicatos docentes, cuando yo le di una de las cosas que hicimos, fue sentarnos para mostrarles que una de las principales dos razones que la gente elegía la escuela privada era los paro docentes. Sí. Entonces, entramos en un ciclo de diálogo muy fuerte con ellos, que logró que en los últimos dos años en la ciudad no hubiera paros. Eso, para mí, tiene mucho que ver con que se recuperó la matrícula estatal en la ciudad. Es uno de los pocos distritos con Tucumán, hoy lo decía la gente de Chequeado.com, porque no te diría, Mauricio lo planteó en el debate o en el inicio de las sesiones. Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires son los únicos dos distritos en el país donde está creciendo la matrícula estatal. Creo que tiene que ver con que no haya paro. Bueno, pero en qué condiciones, porque uno de los grandes debates de este inicio de clase fue justamente las aulas container, la falta de matrícula, el fracaso del sistema de inscripciones online. Todavía ayer hubo un reclamo de padres y docentes pidiendo vacantes y hay mucha confusión porque ustedes dicen que las vacantes están, los padres dicen que no están, ustedes dicen que se inauguran nuevas escuelas, la oposición dice que no son escuelas, son containers. Bueno, mira, ahí estamos viendo un video de los supuestos containers. Entonces, una escuela modular, prefabricada, que está construyéndose en Lugano. Estos son los supuestos containers. Digo, yo creo, y lo dije cuando empezamos la construcción, esperemos a terminarlas. Son aulas de 42 metros cuadrados, 6 por 7. Si quieres decir una cosa, apoya absolutamente esto. Perdón, sí, tengo números, digo, aulas containers son 41, dice, hay un número. Es eso, no son... Definamos, definamos, primero que es un container. ...de pesos, 634 mil cada una, cuando dicen que de ladrillo costarían 336 mil. No, no es verdad. El costo, no, por dos razones, digo, la primera es que el costo hoy es casi similar, es un poquito más barato la construcción en seco. Pero además, con la inflación, a mí me lleva un año construir la escuela, con lo cual, yo termino pagando un 25, 30% más por esa construcción a fin de año. En cambio, esto que lo construyo, esta escuela se construyó en 30 días. ¿Pero es bueno o es una construcción de... Es excelente, es excelente, Pablo. Es excelente. Te pregunto por el tiempo, 30 días. No, no, por eso, pero les invito a que hagamos un programa desde ahí. Que hagamos ahí intratables. ¿Ese es el modelo o son todas así? Hay muchas que dicen, por ejemplo, Aula, le sacamos la palabra container. Ponemos Aula prefabricada. Ahora eso, la sacamos prefabricada. Dije, son pasillos, hay pasillos que ocupan. Me cuentan, me llegan mensajes en Twitter y demás. ¿Aula pasillos? ¿Aula pasillos? No lo veo que prefabricada, prefabricada. No, eso se refiere a las escuelas. Dicen que hay escuelas, que hay pasillos de un metro de ancho, que hasta son peligrosos para una evacuación en caso de una emergencia. Diego, eso se refería a las aulas que se hicieron en el Bernasconi. Esas aulas que son las de Durlock, la jueza fue a verlo. Primero nos frenaron y dijimos, mire, doctora, vaya a ver las aulas. No son pasillos. El Bernasconi es un edificio de 1930 y tiene unos pasos de gente, o sea, son salones que son de paso, pero que miden 8 o 9 metros de ancho. ¿Y quedaron cuántos metros de ancho para una evacuación, por ejemplo? Lo que corresponde, creo que son unos 80 de pasillos. ¿Unos 80 de pasillos? Uno 80 de pasillos. Lo que corresponde, lo fue a ver, lo recorrió, y dos cosas, Pablo. La primera es que vio que había otras construcciones de Durlock, que no era la primera vez que se construía. ¿Por qué? Porque al ser un edificio histórico de Bernasconi, nosotros tenemos que construir en Durlock. No puedo tocar el edificio. No puedo tocar ningún ladrillo. A ver, a ver, Fabiana, Fabiana, Fabiana. ¿Cómo va la educación? Porque tema de debate, ¿no? De estos últimos días, lo que significaron las paritarias. Muchos chicos aún sin ir en el colegio. Sí, la realidad es que yo coincido que la educación es todo. Es todo para poder crecer un país. ¿Pero cómo es a largo plazo? Claro, pero yo creo que ahí sí tenemos que profundizar un poco y hacernos cargo muchas veces de que educación, por ahí, termina siempre a último momento, siempre termina con menor presupuesto. Y la realidad es que creo que si trabajamos fuertemente la educación, se pueden prevenir todos estos delitos de los cuales estábamos hablando antes. Si tenés una escuela que alberga a esos niños, obviamente vamos a prevenir otro tipo de problemas sociales. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer al ministro, sí, para cerrar. Sí, 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 por favor. Me parece algo importante. En la ciudad hoy todos los chicos, todos los niños y niñas de la ciudad tienen garantizado dos años preescolar. ¿Cuál es la importancia en esa línea? Que además de mejorar la calidad educativa, tener preescolar, porque repetís menos, tenés mejores notas, reduce la posibilidad de que los niños cometan un delito. Esto está demostrado, por eso es que con Mauricio hemos planteado un objetivo. Ya llegamos a los chicos de 5 y 4 años, vamos a ir por los de 3 años antes de irnos a la jefatura de gobierno, porque el preescolar, igual a oportunidades. ¿Pero por qué quejan los padres si están todas las vacantes? Sí, porque todavía hay chicos de 0 a 2, hay bebés de 0 a 2 que todavía no tienen vacante. Nosotros cuando llegamos... Son 4.000, ¿no? No, más de eso, en total. Pero vamos a ir a la legislatura, vamos a informar precisamente porque lo podemos hacer. Pero lo que quiero marcar es, nos habíamos puesto el objetivo de llegar al total de 3, estamos muy cerquita de cumplirlo. Cuando llegamos no se cubría ni lo de 5, María Julia, este es lo que hay que marcar. Ahora se cubre 5 y 4. Hay varios reclamos. No, todavía venía y... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No te entendí? ¿Qué? No, pensé que me decías que estaba con todo, me dijiste, ¿no? No te... creo que no quedaste conforme. Ah, no, está bien. Sí, tengo un montón de inquietudes. A él no le gusta Macri, ¿viste? Para mí, no, no me gusta. A él no le gusta. Pero bueno, igual hay que aceptarlo, es democrático, la gente lo eligió, ¿qué tal sabe a quién vota? La pregunta era... En todo el país también. Hay dos reclamos concretos. Jorge Aguado es, ¿no? El responsable del área tecnológica, o bueno. ¿Qué tiene que ver? Una con la inscripción online, que tiene un presupuesto muy alto, es 15 millones, y sin embargo le delegó el sistema y la gestión de inscripción online a tres empresas. ¿Por qué lo terceriza y no lo hacen propio? ¿No es así? Fue una sola empresa y el sistema costó menos de 3 millones de pesos. Lo que se incluye ahí es, cuando hubo un acuerdo en la justicia en el medio de octubre, nos pidieron que tuviéramos gente contratada en las distintas escuelas de la ciudad. Eso fue contratar más de mil personas. Ese es el gasto, mayor parte del gasto de los 15 millones tiene que ver con la contratación de gente para facilitar el acceso, que además lo logró. Por eso tampoco coincido con lo que decía María Julia. Obviamente que... Y pedí disculpas públicamente. Me paré frente a la cámara, di mi teléfono, lo vuelvo a dar a las padres que tengan todavía problemas, porque quieren saber... Por ejemplo, todavía estamos en el periodo complementario. Esto es... Los niños que saltan de segundo a séptimo grado, por ejemplo, todavía ahora lo estamos definiendo. Mi teléfono es 155-002-5656. ¿Estás en el celular? Sí. Estás loco. No es el suyo, el celular. No, no. Se lo va a ir. 155. A ver, para qué te va a dar el celular. 155. Pómalo abajo. 155-002-5656. Es mi teléfono personal. No el que me pague el gobierno. Es el que yo lleve al ministerio y el que me va a llevar cuando me vaya. Mira, ese teléfono está a absoluta disposición. ¿Por qué? Porque creo que tengo que... Entendemos que cada una de estas historias es una historia personal. Ahora, el sistema fue exitoso porque le facilitó a la gente el tema. Estamos hablando del faltante de vacantes porque el sistema puso un tema que la política tapaba, lo destapó. Dije al principio, para resolver un problema tenés que reconocer. Nosotros estamos reconociendo que nos faltan los bebés de 0 a 2 y vamos a seguir trabajando para resolver ese problema. Pero también hemos hecho mucho hasta acá. Ahí pusimos el teléfono en el aire. No nos haga juicio después. No, no, no. Porque pusimos el teléfono. Ahora, ¿lo ven a Macri usted ya como presidente? Porque la encuesta está bastante atrás. ¿Ustedes creen que tiene chance Macri de ser en el 2015? Cuando iba a ser diputado estaba atrás también y ganó. Cuando iba a ser jefe de gobierno estaba atrás y ganó. Nosotros, obviamente, que como dijo Diego, acá vota la gente. Nosotros tenemos confianza de que, primero, hemos demostrado que queremos resolver los problemas que la ciudad tenía y que hemos planteado resolver. En la TIA que estarán ansiosos por las bicicendas. Están esperando a la mauricio para... Es que en la TIA que el problema... La Bulash. Diego, para... En la TIA que el problema... En la TIA que el problema es otro, pero lo que digo es que vamos a plantear el problema a la TIA que lo vamos a resolver. Acá se plantean los problemas o se esconden, pero no se resuelven. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros estamos llevando y por eso creo... ¿Cómo está Macri? Carrera del 2015. Sioli, en las encuestas en general por las que vimos el otro día está tercero. ¿Lejos o no? Bastante lejos. Primero está Masa entre 20 y 25 puntos, segundo viene Sioli y tercero viene Mauricio Macri que en algunos lugares pasa cuarto porque Hermes Wiener le gana. Sí, tenés en cuenta que puede haber una coalición muy amplia de centro izquierda con el radicalismo. ¿Tú creen alguna alianza? Bueno, yo le preguntaría a Esteban Bullrich si el PRO tiene pensado hacer una alianza con el peronismo o van a seguir con la idea de que el PRO es lo nuevo es lo único y no van a hacer ningún tipo de alianzas y se van a quedar y esto ya es opinión mía se van a quedar complicados. Lo mismo decían Jonathan, nosotros creemos que hay que construir con todos de hecho vos sabés que en el gobierno de la ciudad tenemos radicales peronistas independientes yo vengo de recrear o sea, la verdad es que venimos de muchos lados lo que tenemos como coincidencia una es que creo que hay muchas cosas para cambiar en Argentina y las queremos cambiar dos, que realmente hay que renovar por muchos de los vicios que hablamos acá por ejemplo que hablábamos con el tema narcotráfico hay muchos vicios que tenemos que renovar y por eso las estructuras viejas políticas realmente no nos ayudan a nosotros a cambiar eso porque ya llegas condicionado a la jefatura de gobierno o a la presidenta algo tienen que tener en la provincia de Buenos Aires no presentaron candidaturas en las últimas elecciones en la provincia más importante quedate tranquilo quedate tranquilo en el 2015 vamos a presentar una muy buena candidatura si quieren a Macri presidente que está bien que es su sueño tienen que armar algo en la provincia más importante estoy recorriendo Burrich está armando es uno de los principales amadores de la candidatura de Vidal en la provincia de Buenos Aires yo quería saber si en realidad creen realmente que Vidal puede ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires o es para morder votos digamos en el 2015 y que le sumen a Macri nosotros creemos que hay que construir alrededor de la candidatura de María Eugenia nosotros creemos que hay que construir ¿por qué? no solamente Walter por el hecho de la provincia de Buenos Aires sino porque también la provincia necesita un gobierno diferente uno ve lo que es la provincia de Buenos Aires no solamente por el conflicto docente sino en general la policía de Buenos Aires es peor que la federal creo que hay problemas serios que no se han resuelto en estos 8 años ¿qué resolvió el PRO en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo? ¿qué resolvió? yo uno te digo definitivamente y no quiero hacer autorreferencia que no voy a hablar de educación al principio voy a hablar del transporte yo creo que la política de transporte en la ciudad de Buenos Aires claramente ha mejorado el tema de las inundaciones Mauricio dijo apenas llegamos no lo vamos a resolver mañana no lo vamos a resolver el pasado lo vamos a resolver en 4 años hoy Juan B. Justo no se inunda hicimos las obras que había que hacer el transporte la cantidad de estaciones y de kilómetros de subte no las hicieron no cumplieron con lo que habían prometido no cumplimos con los 40 kilómetros de subte pero mejoramos el transporte porque al ver que era más eficiente y más rápido hacer el metrobús por ejemplo para reemplazar lo que era logramos eso en educación revertimos una tendencia que en el país se da hoy todavía que la dije es que la gente no elegía la escuela estatal a pesar de que tenemos 17 gremios docentes que además son oposibles hacen campaña con el kirchnerismo hemos resuelto los paradocentes creo que se ha hecho mucho obviamente falta pero creo que hemos puesto los problemas y hemos intentado resolverlos durante mucho tiempo acá hubo gobiernos aislados el nacional con ustedes y ustedes hablaban con Scioli se armaba lío da la sensación que hay un acercamiento más entre Macri y Cristina ¿es verdad o es una ficción? yo creo que hemos tomado y me parece que por eso lo marqué al principio creo que hay un tema de que hemos tomado conciencia todos de la necesidad yo por ejemplo con mi par de nación el ministro Silvoni trabajo mucho converso mucho toda esta paritaria la hemos trabajado en conjunto mucho sí porque no podemos o sea la ciudad es parte de la nación y nosotros sabemos pero son de colegios diferentes ustedes los del PRO con los de gobernación ¿sí o no? no pero está buena la pregunta que hizo Pablo porque antes no trabajaban juntos y ahora pero pará Esteban de pronto pasó algo mágico muy interesante que Cristina lo nombra Macri se llaman Cristina lo nombra Macri en las cadenas ahora apareció un juez muy cercano al gobierno Casanelo que le limpió la causa más importante a Mauricio Macri hoy Macri no va a juicio oral por la causa escuchas ilegales y el juez Casanelo que es el mismo juez que tiene la causa de Lázaro Báez lo corrió de ahí Jonathan ¿qué los une? era una causa inventada lo dijimos al principio era una causa inventada o sea no es amistad yo no dije eso ¿sabés que los une Santi? ¿los une qué? y le odio a Maza no, no, claro el gobierno tiene que el enemigo sea más creado para correrlo a Maza permanentemente era que no podía gestionar porque no tenían diálogo con el gobierno nacional ahora tienen gobierno nacional es momento que también que se gestiona con el gobierno es un amigo mío Diego estamos gestionando para que Brancantillo defienda al PRO déjame que plantea algo no, depende del gobierno nacional no, no podemos hacer esto porque depende del gobierno no, esto no podemos hacer porque lo dependen de nosotros mirá si votás al PRO si yo no sé que ya lo despedís muchas gracias por ver el ministro ¿comenzaron las ciudades en la ciudad o no? empezaron normalmente igual ayer y ayer en la provincia no, ¿verdad? chicos, ya lo despedimos no le pregunté la neta ¿cómo la pasó bien? muy bien, Santiago gracias por la invitación ¿le estás tomando el teléfono? aparte ve el programa ve el programa lo tienen allá nos metemos en un tema ¿es el suyo? yo lo llamo las 4 de la mañana el fin de semana para el lado vamos directamente a meternos en un tema que tiene que ver con la extrema delgadez ¿qué venden las revistas? las marcas de ropa estas modas que vienen de afuera de Europa ustedes tienen la culpa siempre fíjate lo que pasó en el siguiente informe dale la farándula ante un nuevo problema la peligrosa y extrema delgadez de las actrices ser vegetariano es realmente más sano la polémica tapa de la revista Cara está Emilia Tías Calu Rivero y Agustina Cherry ¿cuál es el límite entre la enfermedad y los sanos? uno no es nutricionista pero por lo que ve están muy delgaditas Agustina se hizo un poco cargo dijo que el trajín de llevar a sus hijos al colegio la teta le dio creo que hasta las 14 meses a su último bebé Agustina Cherry pesa 43 kilos y su índice de masa corporal está apenas por encima del límite saludable se volvió vegetariana aprendió cocina macrobiótica y hoy en su casa no existen ni las gaseosas ni los dulces ni los lácteos solo legumbres verduras y semillas vos tampoco comes carne no, yo tampoco Gastón no come carne y la verdad es que lo que me empezó a pasar es, bueno al estar conviviendo a la hora de cocinar era muy difícil para mí para mí ser vegetariano era comer lechuga esa cosa de ignorancia también porque nunca había profundizado el tema se te ve espléndida pero más flaquita que habitualmente ¿podés decir algo al respecto? nada nada yo te voy a recontradefender Agus porque yo lo padezco todo el tiempo que todo el tiempo me están diciendo que flaca que estás que flaca que estás y es así a veces uno adelgaza y en el trajín diario y me imagino como estarás vos con una tira y dos hijos de ir y venir a veces adelgazás y eso sí pero no significa que tengas un problema sí, sí igual habíamos quedado y no, no Salud Rivero es otra flaca escopeta era vegetariana y ahora es vegana es decir que no come ni lácteos ni carne ni un cuento entrenado para ver la desgrada si no le traes problemas de salud adelante no es un tema a evitar pero bueno eso no es un tema a evitar para hablar Emilia Tía sigue una alimentación energética e hipocalórica en un momento estuve tuve anorexia nerviosa yo estaba trabajando mucho estaba trabajando en verso la anorexia nerviosa se cura lo importante acá es la terapia y bueno y sobre todo el entorno que te empieza a decir qué pasa que no come el primer paso es darte cuenta de que de verdad no estás bien y que sola no puedes salir y que necesitas ayuda lo que se está poniendo el ojo en este momento es en el tema del mensaje que se da a través de las fotos que salen en las revistas no invita a las jóvenes a tener problemas trastornos alimenticios convengamos que el cuerpo más delgado tiene que ver con una moda europea esta delgadez extrema empezamos a copiar ese modelo y hay gente que sí deja de tener salud más que nada la bulimia la anorexia con tal de lograr este cuerpo este ejemplo que está dando la revista Caras en este momento es verdad que no es un buen ejemplo sobre todo el público que sigue a Agustina Cherry a Milatia y a Calu Rivero cuerpos saludables o trastornos alimenticios bueno ¿qué te pasa a vos como mujer con esto? ¿en qué sentido? no, como cuando recibes estimaciones una chica extremadamente flaca ahora sos una mujer más grande pero cuando eras pendeja ¿te importaba? ¿te traumaba? no, nunca me traumó mi cuerpo siempre fui muy feliz con mi cuerpo hago deporte y como un poco de más pero no es un temor ¿Alessandra? yo tengo vos sos muy flaquita y muy alta de Constitución sin embargo siempre en mi casa hemos comido sano es como si decís soy de un barrio se dice así esa palabra se dice igual vale mis padres son delgados entonces y nada siempre hemos comido sano y de hecho lo contaba el otro día mi hermana tiene el problema lo que decía una presentadora ¿no? mi hermana es súper súper delgada y siempre pues ha tenido complejo de que yo como que yo como que no tengo ningún problema soy así no engordo igual hay una realidad que tiene que ver con las marcas europeas que bajan una estética hacia nosotros que tiene que ver con la extrema delgadez buscan gente como yo de modelo si nunca me voy a olvidar yo esto lo comentaba hoy cuando cuando tratábamos el tema de infama que una vez la doctora Katz dijo mientras los dos hombres más deseados del planeta se acuesten con dos anoréxicas las mujeres van a seguir persiguiendo ese ideal de mujer David Beckham y Brad Pitt así también tanto la mujer de Beckham tienen serios problemas de alimentación son mujeres hiper 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 mega flacas mañana es el día de la mujer y además de la violencia la violencia física de los femicidios y del dato que publicó Casa de Encuentro que está aquí Fabiana y que hoy publicó La Nación sobre que una mujer muere víctima de femicidio cada 30 horas en la Argentina en el 2013 además de esa violencia obvia hay otros tipos de violencia de género y entre esos tipos de violencia de género yo preparo unas placas hay uno que es el mercado de la belleza y es muy tiene que ver con esto que estamos hablando con la extrema delgadez y tiene que ver con las exigencias que otrora imponía hacia la mujer la institución el hecho de que si no te casabas quedabas como en un saldo el hecho de que si tenías un hijo de soltero era juzgado un hijo de soltera era juzgado prejuzgada ahora a ver el mercado de la belleza o lo que el mercado de la belleza el informe dice con la periodista Fernanda Sández es periodista de la nación y trabaja en mi blog también la exigencia pasa porque además de todas las otras lugares que tuvimos que conseguir las mujeres y todos los otros espacios que fuimos ocupando tenemos que estar perfectas impecables y esos modelos que vos decís que las marcas se imponen muchas veces por muchas mujeres son intentados o son tomados o se sientan feas porque no son parecidas a esas mujeres delgadas etcétera entonces hay como una especie de tiranía de ese mercado yo creo que también es algo de la educación al final si tú eres una mujer que tienes seguridad en ti misma por más que una marca te diga tienes que estar más delgada para estar más bella o que tengas un hombre al lado que te diga tienes que estar más delgada si tú tienes seguridad en ti misma te da igual lo sabes ahí va